Hola, bienvenido al canal, yo soy Velo y hoy vamos a hacer el Coffee Book Tag. Este es un book tag muy viejito que vi por primera vez en el canal de Rainbook, les voy a dejar el link abajo por si lo quieren visitar, y consta de 7 preguntas en las que lo que tenemos que hacer es tomar un tipo de café y compararlo con un libro que hayamos leído. Entonces, vamos a empezar. Café Negro. Nombra una serie que sea difícil de agarrarle el hilo pero que tenga muchos fans. Sin pensarlo, yo diría que es Juego de Tronos por la cantidad tan grande de personajes y de historias que se entrelazan y como hay personajes que duran una página y no vuelves a ver, o que duran dos páginas y luego los vuelves a ver dentro de 500. Entonces, son tantos nombres, tantas historias, tantas cosas que están pasando alrededor del libro que aunque es un libro sumamente interesante, vamos a decir, una serie sumamente interesante, hay que estar bien atento y hacerte tu grafiquita, tu mapa, como que tú quién eres o así. Moque con menta. Nombra un libro que es más popular durante el invierno o una festividad. Es el libro de Mujercitas, de Louise May Alcott. Para los que no conocen la historia, es un libro que relata la vida de cuatro hermanas que están viviendo en Estados Unidos durante la Guerra Civil, si mal no recuerdo, y pues es cómo están aprendiendo a vivir y cómo están aprendiendo a ser mujeres dentro de una sociedad que les pide ciertas cosas, que les impide otras. Y más que nada es la relación de estas chicas que es muy internecedora. Chocolate caliente, libro infantil favorito. Y si nada más que decir al respecto, aquí está. Hice una reseña de este libro hace poquito, entonces voy a dejar el link también abajo por si les interesa. Espreso Doble, que sería un libro que te enganchó de principio a fin. En este caso yo tengo dos series. Una fue la primera que se me vino a la mente, que es El cementerio de los libros olvidados, de Carlos Rizafón. He hablado un poquito de esa serie antes. Siempre a cualquier persona que se la cuento le digo que en el primer libro, La sombra del viento, con la primera página yo dije, tengo que leer este libro. Fue un inicio que para mí, oh no, me llegó al corazón, me llegó al alma, me puso chinita, casi me hace llorar. O sea, sentí tantas emociones que dije, Dios santísimo, lo tengo que terminar. Y así, o sea, fue una lectura rapidísima por lo mismo. La otra serie, Los Juegos del Hambre, me di cuenta o recordé más bien todas las emociones que me trajo este libro, que fueron muchísimas. O sea, fue una serie que leí seguidita, la leí súper rápido y estaba todas las noches quedándome hasta la madrugada leyendo, leyendo, leyendo para poderlo terminar porque así de enganchada me tenía. Descafeinado o un libro que no cumplió con tus expectativas. Esta fue un poquito complicada. Yo creo que fue Memorias de Idún, la trilogía de Memorias de Idún. Ahora, esta fue una serie que yo empecé a leer sin saber absolutamente nada de ella. Es una historia buena. El mundo que creó la autora, la verdad, a mí me encantó. Todo lo que pensó para hacerlo, todas las distintas características de cada raza, a mí me parecieron fantásticas. Pero siento que de repente la historia se vio opacada por la relación amorosa o el triángulo amoroso que se vive en las novelas. Que a mí de repente sí me dio un sabor como que muy infantil. O momentos en los que dije, ay ya no puede ser que esté pasando esto, como que ¿por qué sigo leyendo esto? Todo lo que podía ofrecer el mundo no se terminó de aprovechar. Porque de verdad es todo un universo maravilloso. Cómo se conectan con los dioses, cómo se estructura cada una de las razas. Para mí fue, o sea, me gustaba mucho y me gusta mucho el mundo de Idún. Nada más que al final algo faltó para mí. Por último es Una mezcla perfecta. Que es un libro o serie que tuvo una mezcla de dulce y amargo tan bien equilibrada. Que al final te dejó con un súper buen sabor de boca. Los que me conocen no se van a poder sorprender cuando les diga que esa serie, que para mí es perfecta, que tiene de todo, que me hace sentir todo, que marcó mi vida por siempre y para siempre. Va a ser Harry Potter. Para mí no hay nada malo que decir acerca de Harry Potter. Soy súper parcial, amo a Rowling con todo mi corazón y siento que es parte de mi vida, aunque la señora ni siquiera sabe que existo. Pero para mí ella existe muy latentemente. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes qué hacer, suscribirte, comentarios y likes. Nos vemos pronto. Bye.